Hoy vamos a abordar un tema específico y puntual con May que es la rabia. ¿Por qué es tan importante prevenirla? ¿Por qué es tan importante la vacuna? ¿Puede ser solamente peligrosa para el animal que tiene esta enfermedad? ¿O también para las personas que conviven con él? Bueno, hicimos todas esas aclaraciones. Bueno, primero quería explicar por qué era tan importante el tema de la prevención y que la gente entienda cómo es la transmisión, ¿sí? La rabia es un virus, los virus no tienen cura, ¿sí? Y tiene como diferentes portadores, algunos portadores que se afectan y otros portadores que no se afectan, ¿sí? Entonces tenemos dentro de esos portadores dentro del medio ambiente que no sufren la rabia, sino que la transmiten, como son los murciélagos en el caso, ¿sí? Por eso es que el gobierno está haciendo tanta hincapié en el que si uno encuentra un murciélago tiene que llamar al gobierno para que lo examinen, para que hagan análisis a ver si ese animal contrajo la rabia o tiene rabia o no, ¿sí? Después otros individuos dentro del medio ambiente que no la padecen y a nosotros que nos las contagian y tenemos la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, el murciélago muerde al perro, el perro se contagia de rabia y en un periodo de tiempo altera su comportamiento y entonces predispone a los ataques y entonces llega al ser humano y en el ser humano puede generar la muerte. ¿Y de esta manera es como más se contagian las mascotas de rabia, tipo, a raíz de los murciélagos? En la Argentina, sí. Cada país y cada continente tiene como un reservorio diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos con el tema de los mapaches, que son una plaga bastante importante y que atacan a los seres humanos y atacan a los perros, es como el de mayor transmisión. Acá en la Argentina nosotros tenemos a los murciélagos, que acá en Mendoza puntualmente no tenemos tanto problemática, pero en el norte del país y en Buenos Aires principalmente, sí, que son donde se han aislado los casos. ¿Es a través de la mordida del murciélago puntualmente o qué sé yo? ¿Un excremento? ¿Algo que pueda haber tocado el perro? Muy buena la pregunta. En realidad es por la saliva, por la saliva. O sea, tiene que ser mordida por ese animal o, por ejemplo, una lamida dentro de una herida que esté abierta o una mucosa que esté lastimada. El contacto, cuando se produce el contacto, el animal afectado muerde, inyecta la saliva, eso entra en contacto con los nervios, en los nervios van hasta el cerebro, genera las alteraciones en el cerebro y después vuelve a las glándulas salivales, entonces ahí se reproduce y se elimina. Muy interesante. Exactamente. ¿Y es muy frecuente la rabia o digo, por qué? Apenas tenemos nuestro perro, cachorrito, tienes que vacunarlo, esto, esto y esto y no te olvides de la vacuna de la rabia. En la Argentina muchas enfermedades fueron consideradas, la Argentina, libre de tal enfermedad por la vacunación que habíamos realizado. Bien. Hay países, como por ejemplo, es muy importante el tema de la rabia, que genera muchas muertes que son en el África, en el cual no se tiene un control de los animales y no se produce la vacunación. En Sudamérica, durante muchísimo tiempo, la vacunación de la rabia, al ser obligatoria, mantuvo a la Argentina con el estatus que se llama libre de rabia. Ah, bueno, bien. Lo hemos perdido. No hay muchísimos casos, pero están los casos, entonces por eso es que se están haciendo tantas campañas de vacunación para poder volver a esa situación. Bien. Que era como menos similar, no sé si se acuerdan, de la aftosa, en la vaca. Sí. La Argentina es un país libre de aftosa con vacunación, ¿sí? No estamos libres de vacunación. Entonces es la manera en la cual tenemos de mantenernos sanos, ¿sí? Entonces por eso es tan importante que cuando vamos con el cachorro nuevo, realizar la vacunación una vez que completemos el programa que es de la séxtuple, ¿sí? Y a partir de los tres meses es cuando se puede colocar la rabia. Bien. Sí. Cuando nos muerde un perro, por ejemplo, más allá de lo obvio que es la espuma, lo que conocemos como espuma en la boca, ¿qué otro síntoma tenemos que dar alertas para saber si el perro tiene o no tiene rabia? Llegado el caso que no sea nuestro perro, no sabemos si tiene la vacunación. En realidad el síntoma ese de la espuma en la boca es como lo último que genera el perro, ¿sí? Uno tiene que estar atento a cambios de comportamiento. O sea, si vos conoces al perro, primero tiene que haber tenido una mordida o una lastimadura, ¿sí? Eso no es que el vampiro, perdón, el murciélago lo muerde y de repente tenés rabia con la sintomatología. Pasa un tiempo para empezar a tener los cambios. Entonces hay que detectar una herida en el cuerpo del perro en alguna parte. O una mordida de otro perro o alguna herida en el cuerpo por presencia de murciélagos. Bien. Después en el tiempo empiezan los cambios de comportamiento. Esos cambios de comportamiento son en los animales salvajes, como por ejemplo el zorro, que también tenemos problemática con los zorros, es que de repente se hacen muy amigables y en el caso de los perros nuestros es que se empiezan a retraer o empiezan a cambiar, están muy reticentes al contacto. Exactamente. Sí, entonces esos son los dos cambios que hay que, el primer alteración. Mucha salivación. Todavía no. Después de eso pasamos a lo que se llama una parálisis ascendente, en la cual empieza de los miembros posterior hacia adelante. Entonces ahí vos podés ver que tu perro está medio incoordinado, que no tiene mucha fuerza en las patas y así como de repente, entonces te tiene que llamar la atención. Pueden ser un millón de enfermedades, pero es una de las diferenciales. Y cuando sigue avanzando la enfermedad y es cuando empiezan con el exceso de salivación, con el instinto de atacar, que no es normal en un animal. Claro, sin dudas. Todo esto no lo podemos saber de un perro de la calle, obviamente. Entonces lo que hay que hacer es si un perro de la calle nos muerde, tratar de identificar ese perro. Primero, tener presente a dónde fue para después poder encontrar ese perro a ver si tenía rabia o no. Y por el otro lado, inmediatamente hay que hacer un lavado muy profuso con agua y jabón de la herida. Bien. Y acudir al primer hospital en el cual tengamos cercano para avisar que tuvimos una mordida. Sobre la prevención ya sabemos, tenemos la vacuna, pero una vez que el animal se enferma, tiene rabia, ¿se puede curar? ¿No hay vuelta atrás? ¿Lo puede llevar a la muerte? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Tanto para el ser humano como para los perros es mortal y para el ser humano tenemos un suero antirrábico, pero tenés que agarrarlo como a tiempo. Ya cuando empiezan con los cuadros neurológicos ya no hay vuelta atrás y en el perro si se diagnostica la rabia tampoco hay vuelta atrás. El tema es que muchas veces cuando ya empiezan con la sintomatología de la rabia y atacan, no hay tiempo para hacer el diagnóstico correcto. Entonces normalmente el perro se termina eutanasiando y después se hace un diagnóstico post-mortem de si tenía rabia o no. Que esto le va a servir a la persona a la cual mordió. Que importante entonces la vacuna, ¿no? Porque si no hay vuelta atrás y puede terminar desencadenar una situación tan grave hay que estar atentos con eso. Exactamente. Principalmente en los niños, que es donde más rápido progresa, y en los adultos y también que tienen más el riesgo del perro que a veces los muerde porque salen al parque, porque salen a la plaza, porque andan por la vereda. Sí. O molestaron un perro o lo que sea. Y en las personas adultas, bueno, también es igual de mortal, pero tienen quizás una atención un poco más rápida. Y es una aplicación, una sola dosis, se renueva cada cuánto para saber cómo cuidar a nuestras mascotas y cuidar a la familia en definitivo. Primero saber que la vacunación antirrábica es obligatoria. Sí. Ya no es si uno quiere hacerlo o no quiere hacerlo, es obligatoria porque si tu perro sin la vacunación muerde otro perro, puede sufrir obviamente cargos legales y responsabilidad legal vos. Si tu perro llega a morder a un perro y vos tenés el certificado antirrábico, no es que está bueno, pero por lo menos ya sabemos que ese perro no tiene rabia. Claro. Esa vacunación empieza a partir de los tres meses y se repite todos los años una vez al año. Bien. Se entrega un certificado validado por el Senasa y ese certificado tiene una validez de un año. Bien. Entonces con eso nosotros podemos saber si ese perro estaba por lo menos protegido. Perfecto. Excelente la información. Por lo menos hemos sacado muchísimas dudas que por ahí lo conocíamos muy por encima, el tema si el perro tiene rabia es malo. Claro, tal cual. Por ahí simplemente conocíamos la espuma, pero es que bueno tener en cuenta esos síntomas previos. Claro, saber que eso es como ya terminal, digamos. Claro. Hay un montón de cosas de... Muy grave. Exactamente. Sin dudas. Gracias May, un placer. Como siempre. Muchas gracias. Ella la veía cantar ahí y ella decía, por favor, me la quiero llevar a esa niña. Y además nos dijo que quiere ser veterinaria May, así que la podés convocar de asistente ya a Veterinaria Bombal. Estamos viendo en pantalla el Instagram por si quedó alguna duda, quieren enviar sus mensajitos. Gracias May. Gracias May. Como siempre.